La estimulación infantil es el conjunto de actividades que pretenden potenciar las funciones del cerebro del bebé mediante técnicas, juegos y ejercicios que promueven su desarrollo y aprendizaje. Durante el embarazo, los bebés desarrollan habilidades sensoriales y motoras que les capacitan para responder a distintos estímulos. Madres y padres pueden estimular la capacidad auditiva del bebé mediante sonidos, voces o músicas diferentes en intensidad, ritmo y melodía. Y cuando tocan o acarician el vientre materno, pueden promover su desarrollo táctil. Tras el nacimiento, estimular a un bebé es ofrecerle oportunidades para explorar y adquirir habilidades para comprender y adaptarse al entorno que le rodea en función de sus necesidades en cada momento. Es muy importante que madres y padres valoren los progresos de su bebé para reforzar los logros que haya conseguido, así como se recomienda evitar jugar o intentar estimularle cuando sienta cansancio. A través de los sentidos, el bebé explora el mundo y empieza a comprenderlo. Podemos estimular el sentido del oído mediante la música, los sonidos, la conversación o las canciones, las palabras de afecto e incluso la risa. Podemos estimular el sentido de la vista mediante la exposición de objetos de distintas formas y colores, sobre todo en movimiento, exagerando los gestos del rostro y estimulando al bebé a que siga con la mirada los juguetes que más le atraigan. El sentido del gusto es el principal por el que el bebé explora el mundo. Se lo lleva todo a la boca. Podemos estimularle siempre que nos aseguremos que los objetos que chupe sean seguros para prevenir atragantamientos. Podemos estimular el sentido del olfato exponiendo al bebé a diferentes olores, como algún perfume, el olor de la hierba, la lluvia o el mar, así como el olor de mamá o papá o de otros cuidadores, mediante el contacto físico con ellos. Para estimular el sentido del tacto, podemos dejar que el bebé toque objetos diferentes en tamaño y textura. También se recomienda acariciarle, besarle, mimarle y abrazarle. Además de estimularle, fomentamos nuestra unión afectiva con el bebé. Cada día podemos estimular al bebé, por ejemplo, a través de la lactancia materna, durante el baño y mientras está durmiendo. ¿Qué beneficios aportan los masajes al bebé? Los masajes infantiles enriquecen la relación entre el bebé y las personas que lo cuidan. No solo ayudan a relajarle, sino que también pueden aliviar dolores derivados de cólicos del lactante y estimulan su desarrollo. Para el bebé, los masajes son una buena forma de fuerecer la comunicación, la calma y la seguridad emocional. Estimulan la coordinación, flexibilidad y resistencia muscular. Y facilitan que su sueño sea más tranquilo y profundo, entre otros beneficios. Para madres, padres y cuidadores, dar un masaje al bebé les ayuda a comprenderle mejor, a identificar en qué zonas del cuerpo puede sentir malestar, a mejorar la comunicación y compenetración con el bebé. En concreto, es una buena oportunidad para que los padres se impliquen de forma activa en el desarrollo de su hijo o hija. Gracias por ver el video.